Buenos días, señor presidente y de la mesa principal, el señor alcalde, los concejales. Bueno, mi intervención básicamente es de hacerle un llamado a atención aquí a LIDAN, pues que estamos confrontando demasiados problemas con el servicio de agua potable, tanto los que tenemos agua potable como los que también reciben el agua por medio de carros cisternas. Entonces, le pedimos a la gente que se laven las manos, que se queden en casa, pero ¿cómo lo van a hacer si no tienen agua? Así que mi intervención hoy es hacerle un llamado al Instituto Encantarillado a LIDAN para que le den una resolución o le resuelva a las personas aquí en el corregimiento que estamos padeciendo de agua, tanto los que recibimos agua como debe ser y los que también reciben por los carros cisternas, que no están llegando. Así que un llamado. Y también, bueno, nosotros también queremos agradecerle también al señor presidente por lo que sucedió el día de ayer, que fue la moratoria, pues que eso va a ayudar a muchos panameños que estaban viviendo en incertidumbre. Tenemos mucha gente que tiene hipotecas de casa, muchas barreras de aquí que son personas jóvenes que están empezando a pagar una casa. Y queremos agradecer al presidente y a todos los honorables diputados que tuvieron que ver con la aprobación de esa ley beneficiosa para todo el pueblo panameño. Así que agradezco al señor presidente por ese gran apoyo que nos dio a todos los panameños. Por otro lado, también queremos agradecerle a la empresa Tocumen S.A., pues que hoy se hizo eco con entregarnos algunas bolsas de comida aquí dentro del corregimiento. Y creo que eso es positivo para nosotros, pues nos va a ayudar también a llevarle a aquellas personas que todavía no han recibido nada y a seguir trabajando por el corregimiento. Muy agradecido con Tocumen S.A. por ese gran apoyo. Y sé que va a llegar también a los otros corregimientos aquí después de nuestro circuito. Siempre nosotros tenemos la queja que tenemos el aeropuerto de Tocumen aquí y nunca recibimos nada teniendo el aeropuerto. Así que le agradecemos al aeropuerto, pues que hoy se hizo eco, pues, de unas bolsas de comida aquí dentro del corregimiento y que nos van a servir, pues, para llevarle a aquellas personas que no han recibido hoy. Así que muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.